Gabriel estaría pues explicándoles las razones porque este es el padre del hijo que está esperando Juana ya que este pues le estará hablando de la inseminación que por error claro está pues Juana resultó embarazada en ese preciso momento estaremos viendo de que Juana quedará totalmente impactada con la noticia y sobre todo feliz ya que esta pues empieza a querer a una persona por primera vez en su vida y resulta y acontece pues de que este sería el padre de su bebé esto quiere decir de que tanto los familiares de Juana como ella misma quedarán sorprendidos y pues como ustedes sabrán Gabriel le estará apoyando en todo el sentido de la palabra no obstante estaremos viendo de que este también estará compartiendo el sentimiento que comenzó a sentir por Juana resulta y acontece de que Juana entendía de que Gabriel pues no sentía lo mismo que actualmente ya está sintiendo por este y pues el mismo en frente de todos sus familiares le estará demostrando a ella de que lo que este siente por ella nunca jamás lo había sentido y en otra parte en exclusiva estaremos viendo de que para David será totalmente muy doloroso enterarse ya en los próximos capítulos de que Gabriel es el padre del bebé que Juana está esperando el padre del bebé que Juana está esperando